Ante la crisis fiscal, los alcaldes del país han buscado la manera de adquirir más dinero para sus municipios. Es así que mientras unos cobran por el recogido de la basura, el alcalde de Sabana Grande, Miquel Papín Ortiz, implementará un impuesto por cada máquina de videolotería que haya en su pueblo bajo la ordenanza aprobada número 8. Yo creo que es justo y razonable que todo aquel que hace negocio en un pueblo, pues pague por hacer negocio en ese pueblo. Y aquí lo que nosotros buscábamos era el implementar el que se pagara un impuesto por un marbete que el municipio le pegaría a cada máquina de 300 dólares. Sin embargo, la ordenanza, según la enmendada, además autoriza a los que distribuyen o manejen las máquinas a pagar premios en metálico hasta 500 dólares, lo que provocó que la Asociación de Hoteles de Puerto Rico radicara una demanda en contra del municipio para paralizar la ejecución de la ordenanza. Algo que ya yo estoy haciendo hoy, paralizando el que la ordenanza comience a regir la semana que viene, por el hecho de los 500 dólares de pago, porque el único que puede pagar dinero son los casinos y eso es correcto. Así que nosotros vamos a eliminarle eso, pero vamos a mantener el que el dueño de la máquina le pague al municipio por que la máquina haga negocio allí. No obstante, el Ejecutivo Municipal aseguró que el impuesto por cada máquina, que según señaló rondan unas 500 o más, continuará su curso una vez se reúna nuevamente la legislatura municipal. Si hay más de 500 máquinas, este proyecto le puede generar al municipio más o menos 150 mil dólares. ¿Cuál es el problema? El problema es que cada vez al municipio se le hace más difícil operar, más gastos de mantenimiento de los vehículos en obras públicas, el pago al vertedero por disponer de la basura. El alcalde añadió que si algún dueño de máquina quiere impugnar esta resolución, que está en todo su derecho, pero que el municipio dará la pelea para prevalecer y cobrar ese impuesto anual de 300 dólares por máquina en Sabana Grande.